Estuvimos en el lugar indicado, en el momento indicado y somos unos privilegiados de poder disfrutar de ese campeonato. Realmente era difícil, pero uno de chico, a mí me tocó festejar como hincha el de 2004 y fue increíble, estuve muy cerca de los chicos, de cómo lo disfrutaron, todo lo que sufrieron, de todas las cosas que pasaron y después noté como que sí, por ahí se puede, pero en la situación que estaba el club no lo pensaba. Es un sueño, en ese momento era un sueño muy lejano, pero se empezaron a acercar figuras como que empezamos a nombrar y cada vez se acercaba un poco más. Haberlo conseguido, sí, fue el sueño que uno tenía siempre de chiquito cuando veníamos a la cancha y haberlo logrado así, casi al final, en lo personal de mi carrera, cómo se logró con el juego que teníamos, con los jugadores que había, con el grupo que había, fue increíble. Y la verdad que fue sin duda lo mejor que me pasó en mi carrera. ¡Gracias! ¡Gracias!